Buenas bros, soy Nova. En este video les vengo a mostrar cómo instalar un juego en cuenta primaria. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario nuevo. Le vamos a dar a aceptar. Siguiente. Una vez que cargue, nos va a pedir el correo y contraseña. Lo vamos a ingresar. Una vez que hayamos ingresado el correo y contraseña, tendría que acceder. Nos tendría que afigurar este cartel, que sería que de forma automática no está activando la cuenta como principal. En caso de que no les haya salido o les haya afigurado algún error, ahora a continuación les voy a mostrar cómo activarlo de forma manual. Ahora le vamos a dar a aceptar. Una vez que cargue el menú de inicio, nos vamos a dirigir a ajustes o configuración, dependiendo del idioma que ustedes tengan en la consola. Vamos a ir a gestión de cuentas. Vamos a ingresar a la parte de activar como tu PC4 principal. Y el activar nos tendría que afigurar de forma transparente, para saber que ya está activada como principal. Una vez hecho eso, nos vamos a dirigir a la biblioteca. Vamos a ingresar. Vamos a ir a la parte de comprado. Una vez que estemos ahí, el juego que hayamos comprado nos va a afigurar. Vamos a ingresar al juego. Una vez que ingresemos, nos va a afigurar descargar. Una vez que lo pongamos descargar, se va a iniciar la descarga. Bueno, y ahí ya se puso a descargar el juego. Para comprobar que se esté descargando, nos vamos a dirigir a información, en la parte de notificaciones. Y acá vamos a ver que el juego se está descargando. Una vez hecho eso, los invito a que vayan a visitar mi store en Instagram y Facebook. En la cual van a encontrar juegos para cualquier consola, PC Plus y mucho más. En la descripción van a estar los links. Para que podamos utilizarlo en todos nuestros usuarios, nos vamos a dirigir a Ajustes. Ya sabemos que está activado como principal, pero tenemos que restaurar las licencias. Vamos a ahora a Restaurar. Una vez hecho eso, solamente vamos a apretar el botón de Playstation. Vamos a ir a Alimentación y salimos del usuario. Ya una vez que lo hayamos hecho, podemos ingresar a cualquiera de nuestros usuarios. Y ya lo vamos a poder jugar una vez esté descargado. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle a la campanita y darle like. Y compartanlo con sus amigos si lo ven necesario.